En este sentido quiero decirle al señor senador que tenga la más absoluta tranquilidad de que este ministerio no solamente se ajustó a las variantes, sino que ya estamos secuenciando al séptimo día 49 personas que resultaron positivas y estamos haciendo la secuenciación para la detección de la variante Delta. No se preocupe ustedes que estamos trabajando para ustedes. Y Uruguay, en el Mercosur, y comparado con todo, tiene la menor tasa de mortalidad. Es hechos y no palabras. La capacidad de testeo. ¿Y por qué la capacidad de testeo aumentó? ¿Acaso se le ocurrió al ministro aumentar la capacidad de testeo? Teníamos dificultades, señor. Teníamos dificultades, señor senador, con los PCR. Y esto es un hecho y la OPSOMS nos ofreció los testes antigénicos en diciembre. Fueron analizados, fueron randomizados, fueron testeados contra muestras de PCR en el laboratorio de salud pública y se demostró su altísima sensibilidad y además especificidad de un 100% y sensibilidad arriba del 90%. Gracias. Gracias. Gracias.